¿Quién pagó al final todos los tratamientos? ¿Quién pagó al final todos los tratamientos? ¿Quién pagó al final? Esos son gastos que tienes que pagar como cualquier chileno, todos los chilenos pagan sus créditos hipotecarios, todos los chilenos pagan sus cuentos en el hospital cuando están enfermos. Pero vamos a los temas de fondo. Como tú pusiste el tema, yo había... Pero yo te puedo dar una consulta gratuita, si quieres. Lo estamos... Fernando Villegas. Lo estamos lanzando hoy, ya para que lo puedas leer.